Música Bueno pues jóvenes, hoy en ese momento, bueno pues estamos muy a gusto Antes que otra cosa suceda jóvenes, queremos pedirles un favor con mucho respeto y mucho corazón El 90% de las personas que hoy están presentes con nosotros, pues en algún momento, en algún día, en algún lugar Tuvieron la oportunidad de bailar y escuchar el sonido más grande que hay a nivel Latinoamérica Y me refiero a Bolivar Hace apenas unos escasos días jóvenes, ha pasado a una mejor vida de su gran amigo, el señor Tony Barrera Y bueno pues como amigos que somos de esa gran familia Silva de la Barrera No les quiero pedir a ustedes un minuto de silencio jóvenes, quiero pedirles a ustedes no un minuto Sino un aplauso, únicamente un aplauso en honor al señor Antonio Marco Antonio Silva de la Barrera A todas esas personas que me escuchan y que en algún momento bailaron con la visto máquina Bolivar A ustedes les pido un aplauso pero con muchas ganas y mucho respeto a Tony Barrera ¡Fuerda por favor! Jóvenes lamentablemente haciendo la vida ¿Y qué podemos hacer? Dios manda, Dios sabe por qué hacemos cosas Vamos a hacer un homenaje sencillito, sencillito, pero con mucho corazón a esa persona que hizo bailar a cientos, a miles o a millones de mexicanos ¡La discomáquina Bolivar! Bolivar Eso es lo que nos dice Marco Antonio Silva de la Barrera ¡Toni Barrera! ¡Como dice Magda! No estoy muerto Vamos a echarle más huevos No estoy muerto Simplemente estoy huyendo Eso va el olor de Tony Polivar Si notas que tengo sueño Si piensas que estoy cansado ¿Como dice? Tal vez No estoy muerto Simplemente estoy cansado Más huevos Más huevos Más huevos Más huevos No estoy muerto Simplemente estoy durmiendo Simplemente estoy durmiendo Más huevos Más huevos Ahí está para Mayeli Más huevos He dejado Por eso ya Chucky Pepe La cosa de conozco Caminar Mis ojos ya No estoy muerto ¡Como dice Magda! Mi perro ya no va a crecer No estoy muerto Simplemente Y acabando este rollo Un aplauso Que se escucha hasta el cielo Acabando esta canción Un aplauso a Tony Barrera No estoy muerto Estoy un poco cansado Fuertes aplausos Fuertes aplausos